La cantidad de áreas de conservación que existen en el Cantón de Osa y lo extenso del Cantón de Buenos Aires hacen que estas dos zonas sean las de menor electrificación en la zona sur del país, según comentó ASN Sur Noticias de Canal 14, el jefe regional del Instituto Costarricense de Electricidad. Pero básicamente es por tener muchas áreas de conservación. En segundo lugar, de abajo para arriba le sigue Buenos Aires, porque es muy extenso y hay menos población. Pero tenemos cantones que nosotros definimos que ya tienen una cantidad suficiente de electrificación. Nosotros medimos la electrificación, la metodología es cantidad de casas existentes contra las casas con electricidad. Esa es la metodología que se utiliza a nivel nacional e internacional. En el caso de Pérez Celedón, la cifra se acerca casi al 100% de la electrificación, aunque quedan algunos sectores donde todavía no se ha podido llegar. Pérez está como en un 99.7%, algo por ahí anda 99.7%. El que está en este momento más el electrificado es Cotobrus y Corredores. Los accesos son, en el caso de Pérez Celedón, uno de los aspectos que complican para cumplir con un 100% de electrificación, aunque se realizan todos los esfuerzos para cumplir con el objetivo. Corredores y Cotobrus encabezan la lista con mayor cobertura. Son áreas, digamoslo así, áreas donde no tenemos, en algunos casos no tenemos acceso, en algunos casos estaba en obra muy alejada de la red, en zonas que fueron cafetaleras y la gente se quedó internada y ahora no tenemos tal vez un medio de acceso o están muy distantes. Nosotros utilizamos parámetros para poder incluir obras en programas más recientes o más cercanos y los financian 100% como es del ICE. Utilizamos la densidad, casas por kilómetro. Y es que la inversión por parte del ICE es alta durante los últimos años en las diversas zonas y con variedad de proyectos. También costo por cliente. Cada vez que nosotros construimos una obra, decimos estas casas nos costaron, nos costó tanto como es del ICE. A veces hay que nosotros, como decimos, cuando está por arriba de 2 millones, de 2.4 millones, el llevarle la electricidad a esa casa va entrando en un... O sea, el programa se va haciendo más lejano. Pero cuando ya son casas que tienen, que digamos, esa obra cuesta 20 millones de colones y hay 20 casas, ya el costo es menor, entonces es un millón por cada casa. Entonces son obras que tienen prioridad. La idea es luchar para que la zona sur tenga un alto porcentaje de electrificación.